Música Música Sabor, ritmo, mágica Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya! A ver, un poquito le decimos a la persona que se le permite un reloj lo tiene que describírselo a la guardia. Bueno, y nos despedimos en cada noche. Grupo Guayabas se despide, como propósito. Y mañana, Guayabas y Grupo Nero. Sí, que son bien las noches, compadre. ¡Vamos! ¡Chao!